hola familia supernova cómo están bienvenidos bienvenidas a mi canal esto es supernova tarot mi nombre es flor vamos a seguir con los interactivos que están buenísimos yo me divierto un montón aprendo cada día más y gustó muchísimo el que hice ayer en facebook youtube me apoyaron un montón así que vamos a darle con los interactivos se me ocurrió preguntar en esta lectura de tarot que vamos a hacer se va a volver a comunicar me va a llamar a mandar un whatsapp se va a comunicar mi persona especial mi ex pareja por algún medio voy a volver a ver a esa persona especial si vamos a preguntar eso vamos a darle norman rider white rosa cruz 8 sean y vuelvo a sacarles una carta guía ok vamos a empezar con la carta guía primero volveré a ver a mi persona especial ex pareja se va a volver a comunicar opción 1 de norman y homo del trabajo salió un elemental tenemos acá siendo raider white médico salsahel ok opción 3 tenemos una potestad cama él estas son tus cartas guías medita sobre ellas yo amo en trabajo es un elemental de tierra creo que esta carta habla sobre el próximo avance monetario en tu vida en mucho trabajo médico esta carta me habla mucho sobre tu sanidad si estás atravesando sanidad interior médicos salsahel estás siendo también acompañado por una por un ángel así que deja que todo fluya y si te sale la potestad cama él busca en google cama el guerrero total sos más que vencedor triunfadora triunfador sí bueno hermosas cartas vamos a empezar con la enorme vamos a preguntarle al oráculo la enorme se va a volver a comunicar volveré a ver a mi persona especial dejamos nosotros aquí como siempre digo conecta con el mensaje del tarot que se dejó a tu vida la situación que estás pasando y lo demás que vuelva al universo porque es para otra persona más así vamos a cañón aguante el idioma bien vamos a sacar las cartas vamos a ver el derecho se va a volver a comunicar volver volveré a verlo a verla vamos uno para abajo ok bien Perfecto. Bueno, con Lenorman, ¿qué te puedo decir sobre esta persona que tenés en mente, que querés que se vuelva a comunicar, que aparezca? ¿Qué impresión tiene de vos? O quizás, bueno, es una expareja y ya estamos hablando de un daño, un dolor. Déjame decirte que esta persona tiene interés, pero tiene mucha desconfianza. Se ve que lo han dañado mucho, lo han dañado también y está tomando sus recaudos. Quizás veas un avance lento, pero no es por desinterés, sino porque claramente está viendo que las cosas se den de manera tranquila. Yo veo que es muy probable que haya tenido un amor muy turtuoso, muchos inconvenientes del pasado que hicieron que esta persona tome sus recaudos. Pero se ve con una continuidad. Así que si tu pregunta es si se va a comunicar, es un sí. Va a tardar porque, bueno, como dije antes, está meditando sobre todo esta relación. Bien. Y si vas a volver a verla o volverlo, también es un sí. Es probable que también haya viajes involucrados en la relación de ustedes. Así que quizás hasta tengas un viaje de vacaciones o donde fuese, unos días, que haga que la relación de ustedes genere más confianza. Pero la desconfianza es lo que más veo en esta lectura. Se ve que no está todavía preparado, preparado. Uy, un ratito, quédate ahí. Para una relación de pareja. Quizás esta persona esté relacionada en tu ámbito laboral. Entonces, no quiera mezclar las cosas. Pero la indecisión es la palabra que más veo. Y, bueno, claramente a esto hay que sumarle tiempo y que la otra persona tenga ganas de estar en pareja. Como muy lenta va a ir. Veo eso también. Así que, bueno, opción 1 sí se va a comunicar y van a volver a ver a esta persona especial. Pero armarse de paciencia opción 1. Vamos con la opción 2. Esta vamos a dejarla acá. Médico Salsahel. También, Google, va a buscar el significado. Y es muy profundo, así que seguramente te va a hacer de edificación. Bueno, mientras mezclo, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. O le des mi gusta a mi canal de Facebook, mi fanpage. O también te conectas en Instagram, que subo un montón de interactivos. También para que elijan la opción. Con foto, obviamente. Y que es Supernova y un bajo tarot. Y si querés una lectura privada o aprender tarot, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-tarot.com Bien. ¿Se comunicará conmigo otra vez? ¿Lo volveré a ver? ¿La volveré a ver? ¿Qué le pasa a mi persona especial? Bueno, es un sí rotundo. Acá hay mucha lucha de egos. Déjenme decirle, no sé, si conectaste con esta lectura, veo eso. Lucha de egos, no animarse, pero no es animarse, sino es el ego, es el orgullo. Esa es la palabra. Mucho orgullo. Acá hay amor. Acá hay todavía proyecto de familia. Esta persona te extraña. Y está luchando para conseguir esa comunicación. Creo que acá la traba sos vos. No como una traba espiritual, sino que levantaste el muro, un muro de concreto, donde claramente a esta persona le cuesta mucho la comunicación y entrarte. No estás permitiéndote sentir. O bueno, siempre cuando pasa eso, ahora entiendo por qué te salió el médico. Porque tenés que todavía curar heridas para poder permitirte estar con esta persona. Tenés que todavía terminar y cerrar cosas de tu pasado. Así que claramente es re necesario buscar esto. Como consejo lo doy, obviamente. Si se va a volver a comunicar es un sí. Y si lo vas a volver a ver, la vas a volver a ver. Es un sí también. Pero, ¿de qué sirve volver a ver a una persona si todavía, si uno se encuentra con rencor o se encuentra con dolor o se encuentra, uno no sana, ¿sí? Es un trabajo interno, ¿sí? Entonces, bueno, claramente esta persona va a seguir intentando. Si también es tu pregunta, opción 2, va a seguir buscándote. Y si es todo lo contrario a lo que estoy diciendo, lo sentís vos. Bueno, puede ser una lectura espejo, ¿sí? Creo que esta persona levantó ese muro, ¿bien? Porque no le quedaba otra. Fue una decisión con dolor, ¿ok? Así que la opción 2, bueno, se van a volver a ver. Yo te diría como consejo que aproveches el tiempo de soledad para, bueno, sanar, ¿ok? Un beso grande. Entonces, vamos ahora con la opción 3. Ojo Zen. Mañana me llegan la nueva incorporación de cartas. No voy a decir cuáles son porque voy a hacer un video sobre eso cuando llegue. Un unboxing. Pero vamos a tener mucha data con esas cartas. Uf, impresionante. Estoy re contenta. Bien. Opción 3. Ok. Opción 3. Guau, qué cartas que te salieron. Bueno, la potestad ya es súper, súper, súper potente, ¿sí? Se me cayó la bola de cristal. Lo voy a dejar porque, bueno, creo que nunca me pasó ningún video. Sí, intacta. Guau. ¿Cómo están estas lecturas re energéticas? Por eso tengo tantas vistas. Está más que claro. Ok. Seguimos. ¿Qué pasa con esta lectura? ¿Qué estoy viendo? Sí, a simple vista. Con las cartas ojo Zen que son magníficas, súper espirituales. Me muestra la energía de ahora. Se va a volver a comunicar. Volveré a ver a esta persona especial. Guau. Bueno, para mi curso de tarot, esta parte está buenísima que después la analicemos. Sí, yo creo que este amor ha rompido, ha roto, perdón, fronteras. Todavía estoy conectada con la caída. Bien. Puede ser que esté lejos, que viva en otro país o en otra ciudad, ¿sí? O que cada uno tuvo que viajar o hay una distancia muy marcada. Creo que esto ha dañado tanto a vos como a tu persona especial. Si no pasó nunca nada entre ustedes, déjame decirte que no pasa por eso. Por la distancia, se supone. O el distanciamiento, ¿sí? Pero siempre hubo onda. Y si es tu ex pareja, todavía hay heridas abiertas para ambos. Creo que esto fue una relación karmática, sin lugar a duda, donde la tuvieron la relación para tener comprensión, ¿sí? Y para aprender y evolucionar. Y se ve que, bueno, claramente esta situación hizo que cada uno crezca individualmente, que salga de esa cárcel mental, ¿ok? Si se va a comunicar, yo creo que las cosas las veo bastante nubladas, ¿sí? Creo que esta persona sí estaría más receptiva a una comunicación, pero no veo la acción, no veo el animarse, no veo la comunicación. Yo creo que vamos por un lado de no animarse a, bueno, a no querer, ¿sí? Y entiende esta persona lo que han pasado. No creo que es una persona que tenga dudas de lo que pasó o que necesite aclaraciones, ¿sí? Pero siente como que, bueno, la energía de ahora sigue siendo la evolución individual, ¿ok? Así que, bueno, la respuesta de que si se va a volver a comunicar es un no, y si va a volver esa persona especial por ahora es un no, es una energía de quietud, es una energía de autoevolución y de comprensión de las acciones que uno toma o hace o dice en una relación, son por algo, no solo una acción o una respuesta, tienen un trasfondo, y ese trasfondo va a ser largo. Hay mucho para aprender, me dicen las cartas. Paciencia, opción, número 3. ¡Uf! ¡Qué lectura, la verdad! Está super power. Conecté mucho con la opción 3, les cuento mi vista, así, lo que veo. No sé ustedes, déjenme un mensaje, cuéntenme cómo conectaron. Me encanta leer los mensajes, los leo todos. Los que son negativos o tienen, mi canal tiene muchísimo filtro, lo cuento para que ni se gasten, porque todo lo que no es de edificación directamente ni lo leo, no llega a mí. Así que, bueno, mándenlo al universo, porque son reflejos de sus propias frustraciones. Conecté muchísimo, como dije, con la opción 3, pero las otras opciones también me dieron mucho para reflexionar. Te invito a que también lo hagas, no solo te quedes con una. O que capaz que hoy hagas el video, no sé, elijas la 3 y dentro de una semana elijas la 1. Son buenísimos interactivos para ver a todo momento. Nunca está mal volver a verlos, ¿sí? Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like y nos vemos muy pronto con nuevo deck y otro interactivo que está gustando tanto. Vamos a darle a full a los interactivos entonces. Besos grandes, familia Supernova. Hasta luego.